Dentro de este potencial dictamen, para que lo considere el señor El presidente Nayib Bukele dijo en un Twitter que había una persona infectada de COVID-19 en el Salón Azul Lo cual se recomienda el cierre de la plenaria, el autoaislamiento Mientras se confirma si es o no COVID-19 Veamos estas poderosas imágenes Increíble, al parecer, la bendición de Parker ha llegado a la Asamblea Legislativa Yo sé que muchos de ustedes están felices, pero pobrecitos Dale like y comparte, vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes ¡Gracias!